hola bonitas cómo están bienvenidas una vez más a mi canal yo soy michelle salinas y les agradezco mucho 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 por darle clic a este nuevo vídeo que como ya lo vieron en el título vean encontramos un puesto con ropa que está de moda ropa que piden mucho ropa que para niñas adultas lo que quieran aquí está súper económica estamos con un fabricante de ropa de anime o ropa japonesa o si ustedes la conocen con otro nombre pónganlo aquí abajito en los comentarios para saber porque yo no sabía cómo presentar este vídeo por eso tuve que preguntar así que vamos a empezar con este vídeo los datos de este negocio se los dejo en la casa en la cajita de información porque ellos hacen envíos foranos a toda la república vamos a empezar con el vídeo con la ubicación hermosa si ustedes vienen con 4 recuerden que ellos están los viernes para amanecer sábado y lunes para amanecer martes verdad a partir de este horario te encontramos a las 4 de la tarde desde las 4 desde las 4 de lunes y del viernes hasta el siguiente día como 2 de la tarde vénganse con tiempo vénganse tempranito para que alcancen todos los modelos y todas las tallas ellos están ubicados así en la calle iturbide que ya saben que si ustedes vienen de la calle guerrero que es donde estará la bonita azul se dan vuelta yo les grabé ayer les subió el videíto de aquí de las playeritas de jackie y bueno él está justamente enfrente y vamos a empezar a ver los modelos que tienen de este lado ellos manejan ropa de niña y también de dama para que ustedes vengan a comprar este por ejemplo es de dama y es un italia verdad más o menos que tallas abarca 30 o sea está de bastante buen tamaño y aparte es stretch como ese short que precio tiene 120 120 pero viene con su cinturón y todos aquí sus arneses y todos sus accesorios ahí está está bien bonito tiene cierre está en 120 este precio es desde una pieza desde una pieza y si pido 50 piezas bajo el precio yo no se arreglaría aunque ya se arreglaría con el cliente ok esta es una falda también les tengo que decir que la tela es gruesa no se va a transparentar nada es como de línea a o circular como les llaman estas faldas circular esta que precio tiene 125 también viene con su cinturón igual con sus accesorios aquí sus arneses y todo y esta es una es una una chamarrita eso también es un italia está qué precio tiene y vean cómo viene o sea es ropita que está bien esta ropa que está de moda muchos me han preguntado dónde la consigo bueno aquí está el lugar donde las pueden conseguir ellos son fabricantes vean esta la bolsita es bolsa no es simulación de bolsa si es bolsita y allá arriba hay otra falda esa que viene por debajo short y por encima espalda esa de cuadritos que precio tiene 135 135 que bonita está y vean hace juego con la chamarrita esta esta es de niña verdad chica mediana y grande o sea todas las prendas que tiene por ejemplo short también lo tienes de niña y todo también lo tienes de niña y está qué precio tiene 115 115 en tallas chica mediana y grande y aquí también está el pantalón bicolor este qué precio tiene 125 125 y vean este también es stretch y también está bien bonito y este de adulto lo tienes también es este vean con sus mismos accesorios con bolsita y todo y el de dama qué precio tiene 150 150 de este lado está a esta es la falda como la de niña vean esta tiene como esto está de cintura alta qué bonita está bien trae esto pero le si está qué precio tiene 135 135 vean es short y falda tiene su encaje en la orillita ahí está y esta es una falda parecida pero está en vez de traer negro por fuera trae cuadritos esta qué precio tiene este es el mismo modelo pero de niña en 115 y este es un short este qué precio tiene 120 120 y también está bien bonito viene con su cinturón y todo 120 y el de niña este miren ahí está porque ya viene también el calor y pues para que andemos todas fresquitas y tienen mucho surtido tienen de este lado quiero que vean que tienen un montón de mercancías ahí está para que ustedes hagan sus pedidos mis hermosas no hay mínimo de compra pero obviamente hagan un pedido que les convenga el envío y si no pues ustedes vengan a comprar acá porque bueno tiene muchos muchos modelos tienen cosas bonitas hay el pantalón viene de varios colores y viene combinado con rosa con blanco y con rojo también el de dama viene así y este de dama a este es el negro también aunque bueno ahí está si lo quieren todo negro o combinado de colores ahí hay diferentes modelos y bueno mis hermosas si llegaste hasta aquí déjame el emojito de que será de un circulito rojo para saber que llegaste hasta el final de este videito y coméntame cuál es tu prenda favorita nos vemos mañanita en un nuevo vídeo les mando un beso un abrazo y un fuerte 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 apretó con hasta mañana papá hay chau 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 chau